Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan, no comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo televidentes del canal Satelli de Samanigo Televisión, el canal de los samaniguenses. Aquí inicia el programa en contexto con los hechos más noticiosos que se desarrollan en el departamento de Nariño y por supuesto en el municipio de Samanigo. Un gusto estar nuevamente a través de la pantalla chica del canal 4 de Satelli de Samanigo Televisión del sistema de televisión por cable AzoTV Cable. Quien habla para ustedes, Ale Basida, su presentador, los estará acompañando a lo largo del desarrollo de este programa informativo. El día de hoy hemos invitado al coordinador de la oficina de recreación y deporte de nuestro municipio para hablar eventos próximos a desarrollarse y cómo ha sido el acople de esta oficina de administración municipal a lo que ha sido la pandemia COVID-19, cómo se han venido adaptando los diferentes procesos, proyectos en lo que ha sido la oficina de coordinación y deporte de nuestro municipio. Por eso hemos invitado a Darío Andrade, coordinador de este ente deportivo, para hablar sobre las diferentes actividades que están próximas a desarrollarse. Una de ellas que ha sido enfocada a vincular a los adultos mayores. Vamos entonces a darle la bienvenida a Darío Andrade, licenciado en educación física especialista en recreación y deporte y hoy, coordinador de esta oficina muy importante para todo lo que tiene que ver en el ámbito deportivo de nuestro municipio. Tenga ustedes muy buenas tardes, televidentes de Samaniego, de Satell, el programa en contextos. Mi nombre es Darío Andrade, soy licenciado en educación física, recreación y deporte, con énfasis en fisiología deportiva. Hola, soy el coordinador municipal de recreación y deporte de acá, de este municipio. Y mi invitación es para los adultos mayores que se inscriban en el primer encuentro de adulto mayor Samaniego Activo y Saludable, en el cual pueden evidenciar diferentes categorías para realizar su participación de manera virtual. ¿En qué consiste este primer encuentro del adulto mayor? En grabar máximo en cinco minutos una actividad en la cual usted sea el epicentro, sea su fortaleza. Un ejemplo, puede grabarse haciendo una danza, una artesanía, haciendo una actividad física, haciendo la realización de un juego tradicional de allá de su vereda, de acá del municipio de Samaniego. Entonces, la invitación es para que se inscriban en la biblioteca Cocuyos y en el Coliseo Municipal, en la oficina del Inder Deportes, en el cual van a encontrar una fichita de inscripción, en la cual van a llenar su nombre, sus datos y la categoría en la cual van a participar. Es obligatorio que lleven un acompañante, el cual también se le pedirá el número de teléfono y allá les daremos el celular, el contacto y el correo, en el cual pueden enviar los videos a partir del 30 de julio. La recepción de videos se va a realizar del 1 al 15 de agosto. Las inscripciones van de a partir del 1 de julio hasta el 30 de este mes, de ese mismo mes. La invitación es para que participen y nos motivemos para realizar actividad física en casa. De antemano agradecer a Satel por esta invitación y por esa propaganda. También este programa es evaluado y administrado por la Alcaldía Municipal, en cabeza de la señora Nadia Gómez Yepes, el alcalde municipal Oscar Alfonso Pantoja Morales, la Secretaría de Educación a cargo de Carlos Arturo Leitón, Inder Deportes, Biblioteca Cocuyos, se vinculan también a esta realización de este programa para motivar a nuestros adultos mayores a realizar actividad física y cambiar un poco la monotonía en esta pandemia. También quería comentarles que, aparte de este concurso, va a haber premiaciones a los mejores videos. La premiación se llevará a cabo del 28 de agosto al 30 de agosto, en la cual se evaluará las diferentes categorías, las diferentes participaciones del adulto mayor en las diferentes veredas y se dará una premiación a los videos más agradables y que tengan el contenido que evidencie la categorización de cada categoría valga la redundancia. Aparte de eso, también quería hablarles un poquito de lo que estamos haciendo en la coordinación de deporte en esta administración. Teníamos varios proyectos que, por culpa de la pandemia o no por culpa, ya por cosas de la vida, se han venido aplazando. Pero no quiere decir que no se las va a realizar. También quiero aclararles que el presupuesto de deporte no se lo ha tocado para nada, salvo para administrar algunas adecuaciones de mantenimiento de algunos escenarios deportivos que se los va a realizar en esta semana. Esta semana arrancaremos con la adecuación del escenario deportivo del barrio Genoy Paula Isabel y el barrio Placer, ubicados en la parte posterior de la avenida. También se ha venido haciendo una adecuación en el barrio Villa Esperanza, en el cual se lo ha dotado con pinturas y delineación de la respectiva cancha. También en el barrio Siloé hemos colaborado con pintura para la recuperación de un espacio en el cual se dejaban las basuras. Entonces hemos recuperado con ese espacio con la ayuda de Carlos, de un habitante del barrio Siloé, un líder en el cual ha puesto la espalda para gestionar esos recursos. Y gracias a la voluntad del ingeniero Oscar Alfonso, se le ha dotado de pinturita para recuperar ese espacio y que ya no vuelva a ser un basurero. También quería hablarles sobre un programa que estamos implementando desde la oficina del INDER, en articulación con una ONG que es HI, Humanity Inclusion, con nuestro equipo Flex Juntos Entrenamos Más y la articulación de la gestora social Nadia Gómez Yepes. Estamos trabajando para volver a reabrir el centro zonal, el primer centro zonal que existe aquí en Nariño. Es un centro totalmente gratuito para personas con capacidades diferentes y sus cuidadores, en el cual se les hace un entrenamiento funcional y estiramientos gimnásticos para mejorar su calidad de vida, tanto de la persona que tiene la discapacidad como la que no tiene. Listo, estamos en esta semana que viene, vamos a reabrir en unos horarios que más adelante les daremos a conocer y la invitación es que se vinculen, se vinculen, se inscriban, nos hagan saber la discapacidad que tienen sus hijos, la discapacidad que tiene usted, nos hagan saber para articularnos y también ingresarlos a la base de datos de acá de la oficina de discapacidad con articulación con INDER y registrarlos y hacerles visitas mensualmente o semanalmente que estamos coordinando apenas para iniciar, como les digo, la reactivación de estas actividades. O sea, mi invitación es para que acudan a las diferentes entidades de acá de la Alcaldía Municipal, estamos dispuestos a atenderlos de manera voluntaria, sin ánimo de lucro. Repito, esto no tiene ningún cobro, es totalmente gratuito para el beneficio de la población de Samaniego. Miren que Samaniego ha sido un punto de apoyo esencial y es como un ejemplo a nivel de Nariño porque se cuenta con el primer centro zonal para gente con discapacidad, el cual ha sido ejemplo para montar otro centro zonal en este departamento, en el municipio de Guachavés y posiblemente en el municipio de La Llanada. Entonces, mi invitación sigue siendo a que hagan uso de estos espacios para que la Alcaldía Municipal siga apoyando estos programas que tanto lo necesita este tipo de población. También quiero decirles que de parte de la coordinación del INDER hemos sacado un... hemos sacado, estamos sacando un club con un chico de una universidad del CEDMA, un club deportivo y fomentado en el Ultimate, aplicado, un deporte adaptado, sí, para nuestras personas con capacidades diferentes, a lo mismo que el básquetbol. En este año queríamos hacer las primeras olimpiadas paralímpicas, pero por el motivo de la pandemia nos tocó aplazarlas. Como les digo, estas actividades simplemente se las aplaza, no se las cancela, se las va a realizar. Como les digo, el presupuesto del deporte no se lo ha tocado, simplemente para el mantenimiento de algunos escenarios deportivos. Así que tengan a mi oficina, se pueden acercar cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier sugerencia. Estamos prestos a escucharlos, estamos prestos a adquirir sus propuestas, sí, con toda la voluntad del mundo que se merece. Otra cosita que les quería comentar es que estábamos pensando realizar algunas ciclovías nocturnas, pero entonces con el motivo de que ahora todo Colombia entramos en una cuarentena obligatoria a partir del 16 de este mes hasta el 30 de este mes, entonces nos tocó aplazarlas, pero se las va a realizar. Estamos viendo a ver si se las realiza de 7 de la noche a 9 de la noche en toda la avenida Schumacher para población infantil y juvenil, en la cual podrán salir el niño y una persona acompañante con todos los protocolos de aeroseguridad. Obviamente se va a contar con el personal capacitado para la organización de este tipo de eventos y se cerrará las vías. Hay muchas ganas de trabajar, pero si ustedes no nos colaboran en la organización, no podremos hacer nada. Entonces mi llamado también es a los ciclistas, sí, que nos colaboren, nos ayuden, que tengan precauciones y usen los implementos de seguridad para realizar los recorridos ciclísticos que en esta pandemia se han venido aumentando. Hemos hablado con algunos conductores de alimentos en los cuales ingresan a abastecer al municipio de Samaniego para que manejen con precaución porque hay ciclistas en la vía, entonces no queremos generar accidentes, queremos antes prevenirlos y mi invitación es que hagan uso de los senderos veredales, de los senderos rurales para el uso de la bicicleta. De parte de la alcaldía queremos impulsar el ciclismo, queremos que esta sea una propuesta para implementar la bicicleta como medio de transporte en este municipio. Claro está, con la ayuda de ustedes, con la organización de ustedes, el pueblo, en el cual queremos implementar la bicicleta como medio de transporte acá en este municipio porque hay crecimiento mucho de carros y motos, entonces se quiere implementar pico y placa en estos automotores e incentivar el uso de la bicicleta tanto en los colegios como en el sector urbano, de parte de las organizaciones públicas. También queremos implementar los cicloparqueaderos y queremos fomentar el uso de la bicicleta para ser amigables también con el medio ambiente y así no generar trancones y mucho menos accidentes en las vías. De antemano agradecernos el apoyo que nos ha dado el ingeniero Oscar Alfonso Pantoja a Alex por realizar esta entrevista, por esta invitación en la cual queremos manifestarles que estamos dispuestos a seguir trabajando con ustedes. La gente se ha alejado mucho del deporte, quiere deporte, pero no se acercan a realizar las propuestas, o sea, no vienen hacia la oficina a que los escuchemos, ¿sí? Podemos trabajar articuladamente, podemos trabajar de la mano y también, claro, está, que nos echen la manito también en las organizaciones. Y también quería comentarles que de parte de INDER estamos encabezando la mesa de primera infancia. ¿Esto qué quiere decir? La mesa de la primera infancia se divide en dos, la mesa de la primera infancia y la mesa de participación de niños y niñas y adolescentes, en la cual está encabeza Mi Persona, en la cual hemos formado un equipo de 16 personas. Estas 16 personas, jóvenes y niños, la conforman de dos de cada disciplina deportiva de nuestro municipio, ya sea natación, voleibol, baloncesto, fútbol, microfútbol, que son los deportes que más auge tiene nuestro municipio, en los cuales hemos reunido la base de datos de estos chicos y queremos establecer las necesidades de cada disciplina deportiva. No solo deporte, también puede ser cultura respecto a la sociedad, respecto a los escenarios deportivos. Tenga ustedes muy buenas tardes, televidentes de Samaniego, de Satell. Concurso válido solo para personas de la tercera edad. Invita. Oficina de Gestión Social. Secretaría de Educación. Alcaldía de Samaniego. Samaniego, activo y saludable en casa. Primer encuentro virtual y recreativo del adulto mayor. Modalidad virtual. Adultos mayores de todo el municipio de Samaniego. Esta invitación es para ustedes. Queremos conocer toda su tradición cultural. En un video de cinco minutos, muestre su trabajo o talento. Lo queremos ver haciendo teatro, danza, narrando cuentos, coplas, poesía, leyendas, cantando o interpretando un instrumento musical, trabajos en pintura, plastilina, dibujos, escritura, elaborando artesanías en tejidos o en diferentes materiales, o haciendo una muestra de los juegos tradicionales de su época. Anímense a participar. Excelente premiación en cada modalidad. Para participar, debe inscribirse hasta el treinta y uno de julio. En la Biblioteca Cocuyos o en la Oficina del Inder en el Coliseo Municipal. Recepción de videos en el WhatsApp tres diecinueve cinco treinta y ocho cuarenta y tres cuarenta y dos del primero al quince de agosto. Concurso válido solo para personas de la tercera edad. Invita, Oficina de Gestión Social, Secretaría de Educación, Alcaldía de Samaniego. Ya para despedirme, los invito a que se acerquen a la Oficina del Inder para conocer sus diferentes capacitaciones y asesorías que en este año estamos brindando. Agradecer a los medios de comunicación, a Satel, a Alex Bastidas por esta invitación. Y muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en otra ocasión. Gracias por la invitación. Les habló Darío Andrade, Coordinador Municipal de Deporte del Municipio de Samaniego. Bueno, agradecemos así al invitado el día de hoy, Darío Andrade, por haber aceptado estar en nuestro programa en contexto, en contexto con los hechos noticiosos en nuestro municipio, en el departamento de Nariño. Ya lo saben, los adultos mayores que desean participar de este importante evento, a inscribirse. Y toda la información referente a los proyectos y procesos deportivos en nuestro municipio se pueden acercar a la Oficina de Recreación y Deporte. Los espero en la próxima oportunidad todos los miércoles a partir de las 6 y 30 de la tarde. Que tengan un resto del día muy feliz con todas sus familias. Y por supuesto, llevando todas las normas que el Decreto Nacional así nos lo recomienda para que no contagiemos y no nos contagiemos de este peligroso virus COVID-19.